Gracias por acompañarnos en Asamblea Legislativa Noticias. En esta edición tendremos información desde Turrialba porque por primera vez los señores diputados sesionaron allá para celebrar los 120 años de cantonato por los 50 años también del Monumento Nacional Guayabo y del CATI. Estos son nuestros titulares. Aprobadas jornadas de trabajo 4 por 3. Diputados sesionan por primera vez en Turrialba y celebran los 120 años del cantonato, los 50 años del Monumento Nacional Guayabo y del CATI. Financista de campaña de Chávez, guarda silencio ante cuestionamientos de diputados. Vamos al detalle de las informaciones. Antes de pasar a las informaciones desde Turrialba, veamos lo que ocurrió acá en Asamblea Legislativa en la sede central en San José. Después de muchas horas de discusión, los legisladores aprobaron en primer debate el proyecto que permite las jornadas de trabajo 4 por 3 en el sector privado. Con 32 votos a favor y 17 en contra, el Plenario Legislativo aprobó en primer debate el proyecto 21.182 que permite las jornadas excepcionales de trabajo 4 por 3 en el sector privado en el país. El proyecto se envió a la Sala Constitucional para la consulta facultativa por un mes. Esta jornada se podrá implementar en actividades industriales o empresariales y en turismo. El descanso entre la finalización de una jornada diaria y el inicio de otra será de 12 horas como mínimo. Los diputados del Partido Frente Amplio insistieron que la iniciativa no beneficia a los trabajadores. Eso es lo que tenemos sobre la mesa y así tiene que asumirse. Han pasado décadas desde que en este país se logró construir un código de trabajo. Y digo construir porque es producto de un acuerdo nacional muy complejo que acá en esta Asamblea Legislativa, liderados por un oficialismo al que no le importa pasarle por encima los derechos de las personas trabajadoras, por un oficialismo que cree que a los jóvenes deben darles palo, liderados por ese tipo de pensamiento, se pretende dar la espalda a ese logro histórico de haber construido un código de trabajo que proteja justamente a la parte más débil en la relación laboral. Eso es lo que está sobre la mesa, darle la espalda al avance de la historia, darle la espalda a la protección de los derechos de las personas trabajadoras. Eso es lo que están por votar. Liderados por ese oficialismo que dice que hay que mentir a veces, pero que miente más seguido que a veces. Porque no han tenido ustedes acceso, al día de hoy, estamos llegando ya al primer debate, no han tenido acceso a un solo estudio que demuestre cuántos empleos decentes se crearían con este proyecto. Y de cabeza se pretenden tirar a aprobar un retroceso en materia de derechos laborales con la promesa de un oficialismo que reconoce, que miente a veces y que ha mentido sobre este proyecto de ley y que lo impulsa únicamente porque en el fondo pretende beneficiar a un grupo de ticos con corona. La iniciativa también crea al Consejo de Salud Ocupacional como organismo técnico adscrito al Ministerio de Trabajo. Esta jornada excepcional estará sujeta a límites. La diurna será de 12 horas con un máximo de 4 días consecutivos y 3 días libres. La nocturna de 12 horas con un máximo de 3 días consecutivos y 4 días libres. Un proyecto de ley que realmente abrirá opciones de trabajo para miles de costarricenses que lo están esperando ansiosamente. Un proyecto de ley que permite por fin, después de 23 años de arduas discusiones, modernizar nuestro código laboral. Un proyecto de ley que están esperando empresas que ya invierten en nuestro país o que piensan invertir aquí para poder traer más oportunidades de trabajo a nuestros ciudadanos. Muchos de ellos, lo cual me alegra mucho en zonas rurales del país. El trabajador gozará de un día de descanso que será inmediato a la finalización de su trabajo semanal. Además, tendrá dentro de cada día de trabajo derecho a un tiempo de 90 minutos para descansos y comidas. Algunos diputados del Partido Liberación Nacional también alzaron la voz para rechazar el proyecto de jornadas excepcionales. ¿En serio les parece creíble que con este proyecto se van a pagar las horas extra? Cuando quedó un piso de salario mínimo y donde integramos un 16.3% a ese salario mínimo, las personas van a ser despedidas y van a ser recontratadas bajo esos términos. En una jornada ordinaria y mixta, en la jornada nocturna un 25%, no se generan ahí los números, señores y señoras. La empresa que se acoja a este tipo de jornada excepcional deberá pedir autorización al Ministerio de Trabajo. Y se prohíbe la aplicación de la jornada excepcional en labores pesadas, peligrosas o insalubres, cuando los tiempos de exposición y riesgos ambientales sean nocivos, trabajos como que exijan para su realización un extraordinario esfuerzo físico, labores en que se identifique un riesgo de fatiga por la continua operación de maquinarias o vehículos. Además, los trabajadores que presten sus servicios bajo esta modalidad no podrán laborar en jornada extraordinaria después de la hora número 12. La diputada Daniela Rojas explicó que no se trata de modificar las jornadas de trabajo, sino ampliarlas. Aquí no estamos reformando las jornadas ordinarias, aquí estamos estableciendo un tipo de jornada más en nuestro código de trabajo que se debe de regular. Nos guste o no nos guste adecuarnos a las nuevas tendencias, así como hemos tenido que regular o vamos a tener que regular plataformas de transporte, como vamos a tener que regular marihuana, porque está sucediendo. Eso es lo que aquí estamos haciendo, regulando algo que en la actualidad se da. Cuando la empresa así lo requiera de forma ocasional, es permitido que de manera voluntaria laboren en algunos de sus días libres, siempre y cuando no sea el día siguiente inmediato a la finalización de su jornada semanal, así como que no exceda de 12 horas adicionales el límite semanal de la jornada. En esta jornada el salario se pagará doble. Toda nueva contratación de personas trabajadoras para estas jornadas excepcionales deberá pagar al menos el salario mínimo por hora de perfil ocupacional respectivo, más un 16.67% de dicho salario mínimo, cuando se trate de trabajos en jornada de una o mixta, o bien un 25% sobre el salario mínimo por hora ajustado para la jornada nocturna. Iguales disposiciones se aplicarán para el caso de personas trabajadoras que pasen voluntariamente de una jornada ordinaria a una excepcional. La parlamentaria Katia Cambronero aseguró que la iniciativa no es para eliminar el desempleo. Este es un proyecto básicamente que viene a formalizar la jornada de 12 horas para algún tipo de industria y eso es lo que pretendemos con este voto, permitir que este tipo de industria, que normalmente son industrias que están en zonas francas, que cumplen con los requisitos que se están determinando en el proyecto de ley para poderla cumplir. La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo será la encargada de velar por la fiscalización a las empresas que soliciten implementar la jornada excepcional ampliada y se le garantizarán los recursos económicos para ello. El financiista de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chávez, guardó silencio ante los diputados de la Comisión Especial que investiga el tema. Jav Lob Casanova se negó a responder a las consultas y cuestionamientos sobre financiamiento y el fideicomiso que usó Rodrigo Chávez para llegar a la presidencia de la República. Lob señaló que al ser investigado en un proceso penal, la Constitución le da el derecho de abstenerse a declarar. A pesar de la negativa de responder, la legisladora del Partido Unido, Vanessa Castro, consultó de quién fue la idea de constituir el fideicomiso. ¿De quién fue la idea de constituir el fideicomiso? Por esa, sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar sobre las razones antes dichas. Ok, voy a repetir. ¿Quién fue el autor intelectual del fideicomiso? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. ¿Quiénes intervinieron o estuvieron involucrados en la creación del fideicomiso? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. La diputada oficializada Acuña le preguntó a Lobb a qué se dedica y le consultó sobre su papel en el fideicomiso. ¿Cuál era su relación con el fideicomiso Costa Rica Próspera? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. Gracias, don Jack. Durante la campaña 2022, ¿tuvo usted alguna participación con el Partido Progreso Social Democrático? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. Por su parte, el legislador de Frente Amplio, Ariel Robles, consultó si participó en la creación del fideicomiso Costa Rica Próspera. Don Jack, ¿participó usted en la creación del fideicomiso Costa Rica Próspera? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. Consta en actas que usted sí formó parte del fideicomiso Costa Rica Próspera, era su tesorero y además encargaba la aprobación de los giros de los recursos junto con el señor presidente don Rodrigo Echárez Robles. ¿Participó, aportó usted dinero al fideicomiso Costa Rica Próspera? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. Por favor, ya puede dejar el micrófono abierto porque lo va a tener que estar abriendo acá al rato. ¿Se beneficiaron de este fideicomiso su amigo Manuel Morales? Hoy diputado de la República, ¿se benefició de ese fideicomiso? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. ¿Tiene una relación usted, amistad con don Manuel Morales? Conozco a Manuel, sí señor. ¿Usted conoce a la señora Sofía Agüero, don Jack? Sí, conozco a la señora Sofía Agüero. Hay una cuenta en la señora Sofía Agüero que se abrió por miles de dólares que le entraron a su cuenta. Depósitos que los realizó usted, depósitos que van desde el 5 del 10 del 2021 hasta el 28 del 02 del 2022. 195 dólares, más o menos. Para mí eso es 195 mil dólares, más o menos. Para mí eso es un platalpa, usted puede ser un menudillo. Pero me gustaría preguntarle, ¿estos recursos iban dirigidos a la campaña del fideicomiso, perdón, de don Rodrigo Echávez Robles? Sobre esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. El liberacionista Francisco Nicolás preguntó sobre el proyecto de venta del Banco de Costa Rica, a lo que el OPT también se abstuvo de declarar. ¿Por qué se niega a contestarme si hay interés o no suyo de banco privado con la venta del BCR propuesta por este gobierno? ¿Cuál es la relación que existe entre esa propuesta de venta y el financiamiento de la campaña de Rodrigo Echávez que lo motiva a usted a negarse a contestar? ¿Cuál es? Por esa pregunta me voy a acoger a mi derecho de no declarar por las razones antes dichas. ¿Puedo apagar el micrófono, por favor, doña Jack? Notificados estamos, costarricenses. Aquí uno de los principales financiistas de la campaña de Rodrigo Echávez, viéndolo directamente a los ojos, me queda claro que la única razón o motivo por la cual usted, caballero, no quiere hablar de la venta del BCR es porque forma parte de un esquema de revolución de recursos que usted puso en la campaña política de Rodrigo Echávez. Tanto la diputada Vanessa Castro como Ariel Robles comentaron que al abstenerse de declarar en el tema de la venta del BCR, la misma estaría relacionada con la campaña electoral. Como les informamos, el plenario legislativo también sesionó este jueves y por primera vez en el cantón de Turrialba para celebrar los 120 años del cantonato, los 50 años del CATIE Institución de Enseñanza e Investigación y del Monumento Nacional Guayao. Veamos una nota sobre esta joya arqueológica de la cual en la Asamblea Legislativa hay una representación. El Monumento Nacional Guayao es una joya arqueológica que nos transporta nuestros orígenes. Este 13 de agosto cumple 50 años de haberse declarado como tal. Se ubica al noroeste de la ciudad de Turrialba, provincia de Cartago. El área protegida comprende 20 hectáreas. Este sitio arqueológico consiste en un conjunto de estructuras arquitectónicas prehispánicas elaboradas en piedra, cantos rodados de río que se construyeron alrededor del año 1000 a.C. y 1400 d.C. Cuenta con una área silvestre que protege un remanente de bosque pluvial premontano siempre verde. El Monumento Nacional Guayao ostenta la designación de Patrimonio Mundial de la Ingeniería Civil, denominación concedida por la Asociación Estadounidense de Ingenieros Civiles. Esta designación reconoce los logros realizados por los primeros habitantes del Monumento Nacional Guayao y que han perdurado a través del tiempo. Los primeros reportes del sitio arqueológico fueron realizados en 1886 por el naturalista Anastasio Alfaro. En 1964, el Instituto de Tierras y Colonización adquirió parte de la Hacienda Guayao y lo declaró Parque Nacional. En 1968-1973, el arqueólogo Carlos Aguilar Piedra, profesor de la Universidad de Costa Rica, inicia las primeras investigaciones científicas y logra la Declaratoria de Monumento Nacional. La economía del grupo indígena se basó en la agricultura, la caza y la pesca. Los arqueólogos infieren que esta ciudad fue habitada por personas especializadas en diferentes campos y dirigidas por un cacique o un chamán. Gracias compañeros. Efectivamente, desde este jueves, los señoras y señores legisladores se realizaron una sesión solemne del Centro Agronómico Tropical de Investigación de Enseñanza. Conozcamos precisamente sobre esta institución que ha apoyado desde 1973 el desarrollo agronómico del país. Veamos una entrevista que le realizamos al director general de dicha institución. ¿Qué tal? Continuamos con más de la información legislativa acá en el enlace parlamentario. Aprovechando para esta sesión que tienen los diputados desde el cantón de Turrialba, conversamos con Mohamed Ibrahim, quien es el director del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE, que este año está cumpliendo 50 años. Gusto saludarlo y poder compartir parte de la labor del CATIE. Comentarnos un poco cuánto tienen el cargo, su nacionalidad y la importancia que tiene el CATIE para el cantón de Turrialba y en sí para la enseñanza en Costa Rica. Muy bien, gracias. Mi nombre es Mohamed Ibrahim, yo soy el director general de CATIE. El CATIE cumple 50 años de su formación, en la cual el gobierno de Costa Rica jugó un rol muy importante en la creación de la ley para el establecimiento de CATIE. CATIE es una institución que rige con el sistema de la OEA, con el ICA, Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture, y trabajar en tres funciones importantes. Uno es educación superior, el segundo en investigación y el tercero en proyección externa. Durante los 50 años, el CATIE ha sido una institución que ha contribuido en el desarrollo y el modelo de desarrollo sostenible de agricultura y conservación de recursos naturales. Ha graduado cerca de 3,000 jóvenes con un enfoque de agricultura sostenible y conservación de recursos naturales, y muchos de ellos están haciendo un cambio importante, contribuyendo en los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, muchos son mujeres trabajando en el tema de acuidad de género, también en el tema de inclusión, y su investigación está enfocada mucho en el enfoque sistémico, tratando para construir territorios que son sostenibles y que son climáticamente inteligentes. Por ejemplo, el CATIE resguarda las colecciones de café y cacao más grandes del mundo. También tiene el enfoque de ganadería sostenible, manejo de cuencas y agua, que son recursos muy importantes hoy en día en el contexto del cambio climático. Tenemos un grupo que trabaja muy fuerte en el tema de economía ambiental. Trabajamos en sistemas agroforestales, tomando en cuenta que el tema de la agroforestría nació en CATIE durante más de 50 años, y hay muchos ejemplos en los cuales los capitales y el cacao o ganadería están manejando con sistemas agroforestales. Como parte de esa investigación y ese acompañamiento, ustedes tienen precisamente programas con los agricultores, capitaleros, programas de ganadería con los productores turialbeños. Claro que sí, el CATIE, primero a Turialba, es el cantón en el cual nuestra sede central está ubicada, tenemos 13 países miembros de CATIE, y Turialba forma una parte muy integral en cuanto a la cooperación, desde varios ejes. Primero, muchos funcionarios en CATIE son turialbenos, en la cual estamos orgullosos por ser una fuente de empleo calificada por muchos turialbenos. También Turialba es un destino educativo a través de CATIE, en la cual, a principios de este año, hay más de 50 universidades del mundo que ha visitado CATIE, no solo para aprender de CATIE, sino para aprender qué se hace en el cantón de Turialba, en las diferentes áreas. En cuanto a su pregunta, el CATIE trabaja con un objetivo, que sus resultados de investigación se trasladan en impactos, en cuanto a la cooperación con productores, trabajando con los gremios de productores, por ejemplo, toda la fiera de queso que se organiza en CATIE. El CATIE está apoyando mucho a los ganaderos en la parte de producción de leche, en la zona de Santa Cruz de Turialba, en el café produciendo nuevas variedades de café. Ahorita tenemos en la exhibición nuevas variedades de café, en la cual estamos mostrando que está resistente a la roya de café, y también más productiva, y ha ganado tasas de excelencia en la calidad de café que está produciendo. También en el tema del cacao, hemos venido produciendo mejores calidades de cacao, con más productividad y resiliencia. En cuanto a Turialba, usted sabe, Turialba tiene una cuenca de río Reventación, que es muy importante, y esta cuenca va a estar haciendo mucho la planta hidroeléctrica para producir energía renovable. Y el CATIE está apoyando en cuanto a promoviendo, fortaleciendo capacidades en cuanto al manejo de cuencas y manejo de agua, y tratando de promover proyectos en cuanto a la implementación para la cuenca de Turialba. ¿Qué otras investigaciones importantes está llevando a cabo el CATIE en este momento, además del tema de cacao y del café? Bueno, el CATIE trabaja en temas de investigación muy alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el Banco de Desarrollo Agrícola, el CATIE tiene un programa que se llama Activa, en el cual está promoviendo incubadores, en el cual articulan jóvenes con un enfoque de género, porque queremos hacer creación de empleos rurales, en el cual está invirtiendo recursos y a través de la capacitación y la investigación, cómo ellos pueden estar exitosos con sus empresas y promoviendo sistemas que están articulando mejorar el bienestar de la gente en zonas rurales. Y eso está muy alineado con los objetivos del gobierno, en el cual tiene un plan para reducir el desempleo en las zonas rurales. También trabajamos en investigación de cultivos, en promoviendo economía circular, porque usted sabe que es un tema en el cual he venido para ver cómo producir más bioinsumos, para reducir el uso de plaguicidas, uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, en la cual hay muchas emisiones de gases de invernadero. Estamos trabajando mucho en cuantificación de los gases de invernadero, captura de carbono, alineada con el plan de descarbonización de Costa Rica. Y en este momento el CATI está apoyando en varios programas en cuanto a la Nama Ganadería, Nama de Bananos, Nama de Café, Nama de Arroz, son temas de mucha importancia. El productor costarricense y el turrialbeño todavía sigue siendo muy rudimentario, es decir, muy a lo antiguo con sus técnicas. ¿Le hace falta mayor impulso en tecnificación, en mejorar el equipo para poder mejorar su producción? ¿Y cuánto apoya el CATI en esto a los productores turrialbeños que son los más cercanos? Bueno, CATI como institución está trabajando mucho en la gestión de conocimiento, de generación de conocimiento, también en fortalecer capacidades. Y nuestro objetivo es poner a disposición las plataformas trabajando con los gremios de productores, con los ministerios de agricultura, el sistema de extensión, ministerio de ambiente, etc., en la cual que esta información y conocimiento que se está generando está pasando a disposición a los productores. Si bien los productores están moviendo de una forma tradicional, yo creo que las políticas que el gobierno está promoviendo y las diferentes en el sector privado están elevando un cambio en la forma que están trabajando hoy en día, promoviendo más la aceleración de la adopción de prácticas más sostenibles. Y creo que hay que promover mucho más un sistema de incentivos para los productores que están beneficiando. Hay que apoyar a los productores más en cuanto a manejo de riesgos, riesgo de cambio climático, riesgo de precios, riesgo de crisis económicos. Son temas que hay que apoyar a los productores como manejar los riesgos. Y yo creo que con estos sistemas de incentivos y conocimiento, además la disposición de las tecnologías va a permitir que los productores estén adaptando más tecnologías más rápidas. ¿Qué significa para el CATIE que la Asamblea Legislativa vaya a sesionar por primera vez al Cantón de Turrialba, lo haga en el CATIE, como parte de la conmemoración de tres fechas importantes, el cantonato, 120 años del Cantón de Turrialba, Monumento Nacional Guayabo, que no sé si tuvo la oportunidad ya de conocerlo, y también los 50 años del CATIE. Mira, esto para nosotros significa mucho porque es histórico, nunca se ha sesionado la Asamblea en el Cantón de Turrialba y en CATIE. Es muy importante para nosotros, celebrando 50 años con la Asamblea, que jugó un rol muy importante en la creación de la ley por la formación de CATIE. Y para nosotros es muy importante, sentimos un compromiso de parte de CATIE para seguir trabajando con el gobierno y las autoridades. Agradecemos mucho a la señora Rosario Méndez, la diputada, y al diputado, el señor Alejandro Pacheco, los dos que fueron los motores clave para ver cómo se puede llevar esa sesión en Turrialba. Y el CATIE está preparado para recibir las autoridades distinguidas en Turrialba, en el Cantón, en CATIE, y esperamos para ver cómo compartimos todo lo que hace CATIE, y también cómo mostramos un CATIE por los próximos 50 años, trabajando conjunto con el gobierno para ver soluciones y respondiendo a sus políticas. Muchísimas gracias. También hablamos con el alcalde de Turrialba, Fernando León Alvarado, quien nos comentó sobre los problemas que enfrenta esta zona. Nosotros somos un cantón multiamenaza. Acordémonos que en el 2021 tuvimos un evento simultáneo de una magnitud no antes vista en la historia del cantón, ni siquiera en la de 1949 se equipara a lo que tuvimos. Tuvimos los ríos Tuiz, en la Suiza, el río Turrialba, que atraviesa desde Santa Cruz, Santa Rosa y Turrialba, el río Colorado, que atraviesa Turrialba, y el río La Isabel, de manera simultánea se desbordaron. En el caso del río Turrialba, Tuiz y el Colorado tomaron cascos urbanos de los más importantes, en dos distritos muy poblados, como ese de la Suiza y de Turrialba. Paralelo a ellos tuvimos un deslizamiento de 49 hectáreas, en Santa Cruz, una finca, igual como lo vimos ahora recientemente, en San Carlos, de la misma magnitud, nada más que tuvimos la dicha de que no afectó una cuenca del tamaño como la que afectó en Aguasarcas. Y bueno, a hoy todavía estamos esperando que, porque no es solo la municipalidad, hay muchas instituciones, por ejemplo, Conavi, que todavía no ha terminado de atender lo de Ruta 10, en Mambiñas y en Turrialba. En esa tensión de emergencia, Luis Fernando, eso es lo que más cuesta, articular a las instituciones y poder tener las respuestas en el mismo tiempo, porque sabemos que llegan, pero quizás lo del camino llega a un momento, el tema del drenaje o el dragado del río llegó, y entonces no hay una tensión como integral. Sí, bueno, yo no niego que estamos claros de que hay una limitante de recursos, pero hay un problema muy visible de gobernanza en el país, yo creo que todos lo sabemos, y Turrialba no escapa de ello, ¿verdad? Vamos a ver, el nivel de prioridad de lo que nosotros consideramos, como turrialbeños y como gobierno local, no necesariamente representa el nivel de prioridad para una institución radicada en San José. Esa es la realidad. El Puente Blanco, ¿qué ha pasado con el Puente Blanco? Y para contextualizar, porque estamos hablando también a nivel nacional, es un puente importantísimo, ¿verdad?, entre el centro de Turrialba y quizás donde está la mayor población cercana al centro. Sí, es conocido como el Puente de las Mongas, Puente Blanco o Puente sobre la Ruta Nacional 415, es un puente que recae sobre la institución de Conavi, la última información que tenemos es que la CNES sí lo va a estar conduciendo en el plan de inversión, nosotros, bueno, ustedes saben, yo tengo siete años de cacarear y estar como un yuyo con el mismo tema, a mí me duele que un tema prioritario para nosotros no haya sido un tema prioritario para el país y verlo formalmente o que lo hubiera visto formalmente incluido al menos en un presupuesto. Se hizo un intento y que fue un intento fallido porque no se incorporó a la totalidad de los recursos. Hoy en día se cree que la CNES lo va a realizar, esperamos que las obras, al menos la adjudicación se dé en este año. Don Luis, así para ir resumiendo, tres logros y tres retos que le quedan al Cantón de Turrialba que por tiempo, por ese problema interestatal de organizaciones, instituciones y demás, siguen siendo un talón de Aquiles para el Cantón de Turrialba. Uno, voy a mencionar para mí el más importante. Después de haber trabajado muchísimo, yo he trabajado mucho y cuando digo trabajado mucho porque hemos, de manera conjunta, tratado de construir con Cindy y con Procomer, nosotros ocupamos una mano de obra perfilada para la que están en este momento requiriendo los inversores y eso pasa por la capacidad de tener mínimo un 24 o un 23% de nuestra población hablando inglés. Ese es un requerimiento que no lo hemos logrado cumplir. ¿Eso es una traba para que Turrialba no tenga empleo? Eso es para todo el país, pero Turrialba, dichosamente, tiene un buen nivel de inglés, pero es pequeño. O sea, nosotros ocupamos una masa de trabajadores que, ¿verdad? Eso es uno. El segundo, definitivamente, pasa por la posibilidad de infraestructura clave. El puente es uno, ¿verdad? También tenemos que pensar en la ampliación de ciertos sectores de ruta 10. ¿Cierre de ruta 32 es mortal para Turrial? De hecho, actualmente, yo creo que lo inmediato es atender los dos pasos en ruta 10 que quedaron en un solo carril, pero también tenemos que pensar en la desarticulación de estas rutas. Por ejemplo, la municipalidad ahorita ha atendido San Juan Norte y San Juan Sur ya se encuentra toda afrontada. Nos queda una sección de 411, que es la ruta nacional que conecta con el hospital y eso desarticularía y permitiría que vehículos livianos puedan transitar por esa ruta o por la ruta cantonal que también se ha faltado de la de Colorado. Le pongo otra que me interesa, 3X, la Suiza. Uf, la ruta que comunica de Pacayitas a 3X, si la logramos desarticular y ojalá traerla desde la Suiza, significaría que mucho tránsito de la Suiza eventualmente podría llegar a 3X, a ruta 10, de manera muy expedita. Inclusive, les cuento una anécdota que yo no me la contaron porque yo obviamente mi abuelo nunca me la contó. Que mi abuelo estuvo en los que uno dice en ese momento los peloteros para hacer la ruta Pérez de León-Turrialba. Ese trazo existe y el alcalde de Pérez de León, Don Jeffy, me lo comentó. Y eso podría estar en un plan estratégico en un futuro del país. Si tuviésemos esa ruta, imagínense la posibilidad de que desde Pérez de León, desde el sur, porque eso traería todo el sur, no tendría que pasar por Cartago, sino que ingresaría de manera más rápida. Pero bueno, dentro de eso, yo creo que también lo otro muy importante es la necesidad de, cuando hablaba también de inversión y de capacitación, la posibilidad de que nosotros nos veamos cada vez más en el mapa. Yo creo que a nivel de industria turística hemos crecido mucho. Mucho se ha hablado de Turrialba, y perdón que lo interrumpa, porque el tiempo nos vence, para el tema Zonas Francas, por la cercanía a Limón, ¿qué le ha faltado a Turrialba para despegar en ese tema? Eso es parte, la mano de obra es cierta. Tenemos un parque que tiene una parte desocupada, que hoy es de Firestone, pero que siempre ha habido una anuencia, a ver si alguien quiere instalarse. Igual, ahorita tenemos dos inversiones, hay una que ya inició, de capital costarricense y asiático, que ya está instalada. Turrialba va a estar en una posición estratégica, vamos a estar muy, muy cercanos a la Ruta 32, y eso significa a la Ruta 32 específicamente en el sector de Siquirres. Nosotros creemos que en menos de dos horas, podría ser de una hora a cuarenta, dos horas, Turrialba podría estar colocando sus productos de manera permanente en el principal puerto que maneja las exportaciones y portaciones de este país, que es Moín. Entonces, además de ello, yo he insistido en algo, y no es porque seamos turrialbeños, pero si hay una ruta que le puede ahorrar millones de millones de dólares a este país, es la Ruta 10, que va de Paraíso a Siquirres, pasando por Turrialba, conocida como la Ruta de Turrialba, esa ruta le va a permitir que en todo momento las exportaciones e importaciones de este país lleguen a tiempo, y eso sí es mucha plata, y entonces, por eso es que esta ruta es prioritaria, en pensar en ampliación, en pensar en espacios de aparcamiento y demás, y eso obviamente genera mucho desarrollo, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en ese tipo de inversión. En el tema turismo, que también a Turrialba lo ven como una atracción turística, pero quizás falta, no sé si promocionarlo más, o mayor oferta hotelera, mayor oferta gastronómica, ¿qué le falta a Turrialba en el tema turismo? Es difícil porque uno dice, bueno, ¿qué es primero? Guado o la gallina. Lo tiene todo, Turrialba lo tiene todo. Y uno dice que es, bueno, tenemos hasta termales, hay una parte bellísima cercana al volcán, pero ¿qué es primero? Guado o la gallina. Nosotros tenemos que entender que el entramado socio-institucional tiene que darle las condiciones al privado para que se desarrolle. Ahora, yo sé que para los privados, saliendo de recesión económica y a pandemia, es difícil pensar en inversión inmediata, ¿verdad? Eso requiere capital y no necesariamente lo tenés. Pero, sí he insistido, si nosotros aparecemos cada vez más en el mapa, con toda la envidia de la buena, como diría yo, como aparece Arenal, como aparece Tamarindo, como aparece Santa Teresa, como aparece Puerto Viejo o Tortuguero, en la medida que nosotros seamos más visibles en el mapa, obviamente eso va a generar muchísima más riqueza y Dios quiera que esa riqueza pueda ser muy bien distribuida, sobre todo por el modelo que tiene Turrialba, que no es de grandes hoteles, sino son de hoteles tipo boutique, de los tour operadores que tenemos, y esa es nuestra aspiración. Hemos visto con buenos ojos, por ejemplo, la visitación para todo lo que es aventura, sí ha mejorado muchísimo, y turismo científico. Y precisamente en este cantón de Turrialba, que cumple 120 años de fundado, es que el Plenario Legislativo realizó una sesión solemne. Veamos la siguiente nota. El Plenario Legislativo se reunió por primera vez en Turrialba para conmemorar los 120 años de su cantonato, junto con los 50 años de la fundación del CATIE y del Monumento Nacional Guayabo. El presidente del Congreso resaltó los significativos aportes y legado que el CATIE ha brindado al cantón de Turrialba, así como la riqueza cultural de su historia y su valioso patrimonio arqueológico. La aspiración debe ser aumentar el número de empresas bajo esa denominación en esta región para potenciar el empleo en todo el cantón y así ayudar a disminuir los niveles de pobreza. La diputada liberacionista Rosaura Méndez, quien impulsó la iniciativa para sesionar en Turrialba, mencionó los desafíos para el desarrollo local. Además, instó al Ejecutivo a respaldar el proyecto Nueva Turrialba, que busca transformación productiva e inclusión social en el cantón. Tenemos grandes retos para garantizar el acceso a derechos básicos de la población indígena cabecera. Las personas indígenas de la zona Chiripó han registrado un rezago en materia social, educativa y económica. Paola Najera, diputada oficialista, destacó varios pasos concretos para impulsar el progreso del cantón. Estos incluyeron la rehabilitación de la infraestructura ferroviaria, inversión en seguridad y salud. Al CONAVI también le solicitamos la atención de la Ruta Nacional 411 que comunica al nuevo hospital de Turrialba. Y no saben cuánto me llena de satisfacción y alegría poder decir que esta obra ya se está realizando gracias al trabajo del Poder Ejecutivo, de las gestiones que hemos realizado desde la Asamblea Legislativa y la sociedad civil. El jefe de Fracción Social Cristiana, Alejandro Pacheco, quien también respaldó la iniciativa de trasladar a los diputados a Turrialba, subrayó la necesidad de abordar la deuda pendiente en materia de infraestructura educativa. Una gran deuda importante para el avance del cantón es la infraestructura educativa. A pesar de que la dirección regional de Turrialba es la tercera en mejor nivel académico, según las pruebas nacionales estandarizadas en el 2023, desde hace más de 40 años estamos esperando que el Ministerio de Educación actúe. No es posible que estudiantes se encuentren recibiendo clases en lugares que atentan contra su seguridad. El legislador John Dersalas, de Nueva República, considera crucial que el gobierno brinde una atención más enfocada a las diversas necesidades de los habitantes de Turrialba. Consideramos que el Estado costarricense debe volver su mirada hacia un cantón como Turrialba, pues cuenta con las condiciones necesarias para invertir en temas de empleabilidad, en obras que realcen la belleza escénica que tienen, en mejorar la infraestructura, tanto para el habitante de la zona, como para el extranjero que viene a disfrutar de este hermoso lugar. El Frente Amplista, Antonio Ortega, resaltó varios retos que tiene el cantón para impulsar su crecimiento. Los productores de quesos, lácteos, agrícolas, están teniendo una problemática y es que no pueden heredar, o más bien sus hijos y sus nietos no están heredando de la mejor manera esa producción y ese desarrollo local. ¿Por qué? Por lo de siempre, por el acceso al crédito, por el tema de la crisis climática, por el no acceso a una tecnología que conviva y perfeccione las técnicas agrícolas. Por su parte, la diputada liberal, Joana Abando, hizo un fuerte llamado para evitar posiciones partidarias y apoyar las políticas públicas en beneficio del país, sobre todo en materia de seguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana ha calado profundamente en todo el país y el Ministerio de Seguridad debe dar una respuesta, no solamente a Turrialba, sino a todo el país. Muchas gracias por habernos acompañado en Asamblea Legislativa Noticias. Desde el cantón de Turrialba nos despedimos, deseándole a los lugareños felicidades por su cantonato. Los esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Gracias por ver el video.